en el episodio pasado dimos un pequeño tour por el centro histórico de lima sus comercios y el barrio chino hoy te mostraré cómo fui hasta el puente de los suspiros a pedir mi deseo para el 2022 activando tu día es presentado por centro de psiquiatría providencia mis activados gracias por estar aquí estamos en la cuarta temporada de tu podcast activando tu día venimos cargados de aventuras viajes anécdotas cuentos reflexiones sobre todo seguiremos haciendo esas entrevistas con historias inspiradoras que tanto te gustan siéntete cómodo y disfruta de activando tu día si lo tuyo es la cultura bohemia las artes en la música pues tienes un lugar para inspirarte y esto es el distrito de barrancos acá en lima perú si este es un lugar hermoso con una combinación entre la modernidad y los rasgos coloniales una bonita plaza de armas muchos lugares para comer compartir ya sea en familia con amistades o pareja increíbles restaurantes balcones terrazas música diversión playa que más se le puede pedir a este hermoso distrito de barranco pero todo esto es que son caminatas gratis aunque también hay tour combinados que varían según las operadoras puedes hacerlo las 24 horas y tienen una ubicación en paseo chabuca granda distrito barranco lima perú como llegar es fácil si te gusta caminar puedes recorrer todo el malecón de barranco hasta el final donde encontrar en la iglesia de la ermita y un lado hasta el puente de los suspiros en bus metropolitano hasta la estación boulevard y de allí sólo es necesario caminar unos 5 minutos hasta la avenida san martín la forma más rápida pues segura también es un taxi tú le dices que vas al puente de los suspiros y te dejarán allí lugares cercanos malecones museos de pedro de osma y el museo de arte contemporáneo un ritual infaltable es el puente de los suspiros no pueden dejar de hacerlo se dice que cuando usamos este puente llegamos y tenemos que sostener un poco la respiración y finalizando pues ahí estamos con nuestro deseo esto es en barranco lima más allá de la fantasía que hay detrás de este puente de los suspiros es un sitio pintoresco en donde se pasa un rato agradable a un lado del puente está un pequeño pasillo que te lleva hasta un mirador con una hermosa vista hacia el mar que más adelante vamos a verlo y la gran parte de la costa verde de lima del mismo lado se encuentra la famosa iglesia la ermita una antigua capilla de adobe que fue incendiada destruida durante la guerra del pacífico y luego fue reconstruida al igual que este puente de los suspiros por abajo del puente está la famosa bajada de los baños por lo cual los antiguos pescadores de las zonas bajaban diariamente al mar a cumplir su faena vale la pena quedarse en cada lugar y apreciar cada detalle como se dan cuenta y estaba yo dando mi último suspiro con mi deseo maravilloso lo mejor de todo este recorrido es que bueno como estamos en la capital gastronómica del mundo puedes visitar todo lo que encuentres por allí la comida va a estar deliciosa de verdad no tiene comparación te quiero mostrar también como es un poco toda la fachada que hermosa está además el malicón no la verdad que es un sitio que tienen que disfrutar no pueden pasar por lima sin encontrarse todo esto la vista al mar la temperatura el recorrido barranco y con esta hermosa vista finalizamos nuestro gran recorrido por barranco un lugar increíble que ustedes tienen que venir y disfrutar y en el próximo episodio vamos al circuito mágico del agua realmente será maravilloso ver la magia del agua y las luces